Buscando hueco para el disparo, llega Schuster Schuster, ha caído ante Bullo Díaz de la Vista, que no ha tenido nada Franco de puerta, ante la desesperación de Schuster Díaz de la Vista, y las repeticiones de la jugada nos aclaran Si llegó ante Schuster, Bullo Ahí vemos a Schuster, toca el balón Bullo derriba al delantero de la Técnica de Madrid Bullo no llega nunca al balón Yo creo que es el balón Ahí ya, Schuster se adelanta Bullo que no llega tarde, el balón Si arrolla al jugador de la Técnica de Madrid Minutos 25, esta jugada Entre Schuster y Luz Toca Butragueño Sale Abel Ante Fernando Hierro, que le ha hecho falta Todo ligeramente putre, el balón lo va a hacer Juega de nuevo Sanchis Pendillo Mal Sanchis Yo imagino que con las declaraciones que ha venido haciendo Luis Aragonés Y en recuerdo del partido de la Liga El entrenador del Atlético seguirá echando de menos eso que ha dicho Que hay que intentar, aparte de su equipo Aprovechar las ocasiones cuando el Madrid está desconcertado como es en este caso No lo ha hecho el Atlético Un Atlético que de momento está dando mejor nivel, mejor tono que el Madrid Y hay muchos más errores Le quedan muchos minutos de partido Juega Tendillo Tendillo, Luis Enrique Michel La jugada más coordinada ahora del Madrid Butragueño Butragueño No llega Alfonso El balón para Schuster Bueno, la jugada La jugada de Butragueño No llegó Alfonso Ahora en el otro área Escutre Ha marcado ese extraordinario gol En carrera Espléndido gol ahora En el contragolpe del Atlético de Madrid Butragueño 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 Ha dado la réplica a esa oportunidad del Madrid Al marcar el 2-0 Que remate espectacular de Butragueño La misma cuadra en carrera La zona de los seguidores rojo y blanco Celebrando ese segundo gol De Butragueño Y lo vemos Espléndido remate Al primer palo Al palo corto De nuevo Oseven el contraataque del Atlético El desmarque de Butragueño El control Y observen el extraordinario disparo Al palo corto De Butragueño Observen los gestos del banquillo Cuando Butragueño Ha marcado ese espléndido gol Milla Michel Michel Alfonso López con él Tomás Le supera inmediatamente el Atlético El balón Manolo Seguido por Alfonso Manolo para Tomás Moya y Futre A la espera del centro Para Futre Futre-Suster Qué bonita la jugada Y Futre que ha tirado fuera Qué bonita la combinación Entre Futre y Futre Minuto 32 El Atlético Dando unos minutos extraordinarios de fútbol Observen el pase de Futre a Schuster Y el disparo de este Se va cruzando Una vez más Una bonita jugada de ataque del Atlético de Madrid Volteó mal Schuster Cuando intenta de nuevo jugar el Madrid Los seguidores rojo y blancos Cuando envía Milla hacia Luis Enrique Frente a el Soler Donato y Michel Se lleva el balón Donato Vizcaíno Schuster El punto estuvo de recuperar para el Madrid Fernando Hierro Solosabal Solosabal Moya Vizcaíno Milla Milla para Michel Intenta la jugada individual Michel Michel con Tomás y con López Se ha ido muy bien ahora Michel López cambiado a córner Tercer córner para el Madrid Un arranque racial de Michel En esta jugada individual Tomás Utre El balón saque de banda para el Atlético de Madrid Sigue Butragueño Hasta el balón a córner Cuarto del Madrid De nuevo Describió el disparo Butragueño El lanzamiento de esquina Le da al Atlético de Madrid La posibilidad de nuevo Del contraataque El magnífico cambio De juego De Schuster Ahora Manolo para Vizcaíno El que dio Ligeramente corta A un Peceler Se llevó el balón Lo especificó bien El balón lo recupera el Madrid Saque de puerta Semilla Villarroya Marcó bien Butragueño Lo que le hizo falta Aquí Solo Zabal Embujó En el desmarque Antes de entrar en el área Lo vio bien ahí Díaz Vega Ahora Butragueño se metió entre Donato Y solo Zabal Y le empujó Solo Zabal A Villas Vega Situando la barrera Con firmeza Y va a mostrar La primera tarjeta amarilla A Manolo Sí A Manolo Manolo Podrán buen estado Por adelantar su posición En la barrera Después de que el árbitro Le había insistido En que se mantuviese en la distancia Ahora Puede ser a Soler Pero evidentemente Ahí hay tantos jugadores Vamos a ver Si va a Soler Creo que ha sido a Soler Vamos a ver Si finalmente se lanza la falta Ahí va Michel Al lanzamiento Desvió espléndidamente Abel El disparo de Michel Trató Michel De sorprender Al palo del portero Es el quinto córner Y ahí vemos El lanzamiento De Michel Que desvió Espléndidamente Abel Ha sido la mejor oportunidad El Madrid Esta falta lanzada Por Michel Despeja ahora Loco Schuster juega para Manolo Y Izcaíno Muy largo No puede llegar Moya Recupera el balón El Madrid En saque de banda Final del primer tiempo Minuto 45 y 50 segundos Con ese marcador 1-0 Favorable Al Atlético de Madrid Los goles De Schuster Y los goles Segundo De Futre Ahí está el autor De ese espléndido Segundo gol Del Atlético de Madrid Que ha sido Pablo Futre Pues todo dispuesto Va a ser el Real Madrid Butragueño y Alfonso Junto al balón Cuando Díaz Vega indique Comenzará el segundo tiempo Ahora Comienza la segunda parte Con esa ventaja En el marcador Del Atlético de Madrid Por dos goles a cero Juega Tendillo Sanchis 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 para Chendo En esta posición Prácticamente De lateral izquierdo Con ese marcaje A Futre Sanchis Llorente que se ha colocado Como extremo izquierdo El Madrid jugando Con Luis Enrique Ahí en la derecha Alfonso delantero centro Llorente De extremo izquierdo Butragueño Al medio campo Con Milla Michel Y Fernando Hierro Al córner Primero para el Madrid En este segundo tiempo No lanzó ninguno El Atlético En la primera parte Madrid 5 Michel al lanzamiento El despeje De Donato Cortó Chendo Ahora Schuster El que envía para Futre Perfecta Sanchis Chendo Michel El centro de Michel El balón adelantado Ha llegado Abel Antes que Alfonso Butragueño Tomás Manolo El Atlético Que mantiene a Futre Como hombre más adelantado Joel Moya Contra Manolo Es el hombre en lazo Entre la zona del medio campo Y el gasto Va a sacar Tomás Chendo Se ha adelantado ahí A Futre Deja López Que salga el balón Saque de banda Para el Atlético de Madrid Va a sacar Tomás Ha cortado Hierro Donato y Butragueño El balón para Alfonso De nuevo De nuevo Butragueño Michel Busca el disparo Michel Paró ahora Abel Ahí tienen a Luis Inquieto No le debe estar gustando mucho La salida de su equipo En este segundo tiempo Futre Futre Ha salvado muy bien A los dos defensas del Madrid Aunque ya no ha podido Con Chendo Pero ha peleado espléndidamente Ahí el balón Insiste Futre Que bonita jugada individual Y que balón Ha fallado Moya Increíble En esa extraordinaria jugada de Futre Que preciosa jugada Acaba de realizar Paolo Futre Y que oportunidad Ha fallado Moya A los seis minutos y medio De este segundo tiempo Escasamente un minuto Extraordinario el portugués Y que balón Ha perdido Moya Estaca el Madrid Alfonso Alfonso Milla Están fuera de juego Llorente Ahí vemos de nuevo la jugada Observen que maravilla El túnel a Chendo Como les deja el balón Ahí a Moya Y este total Y absolutamente solo Envía por encima Del larguero Preciosa la jugada De Pablo Futre Pablo Zabal Intenta sacar ese balón Ante la posición De Lutragueño Envió fuera Luis Enrique Saca el Atlético de Madrid De nuevo el Atlético de Madrid En el saque de banda Y observen ahí a Luis Transmitiendo gestos Por gestos Lo que quiere decirle a Futre Que ahí está de nuevo en acción Falta ahora de Chendo Le amenazó Díaz Vega con su mano A la tarjeta Y Futre Ahí vamos a ver de nuevo la jugada Llega Futre al balón Efectivamente existe la falta de Chendo No tenía razón el capitán del Madrid En protestarle ahí a Díaz De nuevo la posibilidad del Atlético En la jugada Balón parado Está colocando con mimo El balón Schuster Y de nuevo los protagonistas Schuster y Bullo En medio de la barrera Vamos a ver Como se desarrolla la jugada Los hombres del Atlético En medio de la barrera Schuster Al lanzamiento Va Vizcaíno Vizcaíno Trató de sorprender al Atlético Con ese disparo de Vizcaíno Y ahora sí ya El cambio Va a entrar Alfredo El hombre que dio el título Al Atlético de Madrid El pasado año Ante el Mallorca Con un gol Que fue el de la victoria finalmente Había entrado también En el segundo tiempo Primer cambio en el Atlético de Madrid Alfredo por Moya El despedido Con aplausos Que el mismo devuelve A los seguidores atléticos El cambio en el minuto 14 En el sexto de Moya De los seguidores del Atlético de Madrid Cambio a Schuster Hacia López Lo vio también Llorente El balón para Alfonso Alfonso Estificó López El pase de Schuster Lo vio muy bien Llorente Va a sacar Michel Todo el Madrid arriba Todo el Atlético Replegado Llorente El balón de nuevo Un poder de Michel Está en posición correcta Michel Sanchis El remate de Sanchis Al suelo Una preciosa intervención De Sanchis También de Abel Porque Preciosa y precisa Porque el remate Llevaba veneno Al ir al suelo Ahí lo van a ver ustedes Peligrosísimo Ese remate Al suelo Que salvó Espléndidamente Abel En el minuto 17 Ahí lo ven de nuevo Estificó muy bien Sanchis Estuvo también fenomenal El portero del Atlético de Madrid Una oportunidad para cada equipo En este segundo tiempo Otro remate Muy bueno de Sanchis De cabeza al suelo Con una fenomenal intervención De Abel Eso es todo lo que ha ofrecido Este segundo tiempo Hasta el momento En cuanto a jugadas de gol Cuando Michel La jugada Ahí para el Utregueño El penalti Que señala Díaz Vega Ante la salida de Abel Bien pues estas son jugadas Que en un partido Pueden ser importantes Ahí vemos de nuevo la jugada Vamos a verla más claramente aquí El control de Butragueño El mano de Abel Al pie de Butragueño El derribo y el penalti Ahí lo vemos de nuevo Abel Al pie de Apoyo de Butragueño El penalti en el minuto 24 Creo que fue igual que el otro En el minuto 25 El primer tiempo Va a tirar Michel A lanzar Michel el penalti Ha parado Abel Desvió Abel Espléndidamente El remate de Michel La pelota ha salido Y es córner Ha parado Abel El penalti Que lanzó Michel Redondea su actuación Fenomenal Abel En pocas intervenciones Pero precisas En este segundo tiempo En este segundo tiempo Ahí vemos de nuevo Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Michel Fuerte Pero adivinó Abel El sitio donde lanzaba El jugador del Madrid Cuando Alfredo Fue ahora Mario El menudo El balón es para Rullo Rullo antes de choque 26 minutos del segundo tiempo Jugando a las claves En un sentido o en otro En este caso Muy favorable para el Atlético Al desviar Abel Muy mal para él Al Madrid Al fallar Michel en el lanzamiento Juega el Madrid De Sanchis Yendo Yendo Luis Enrique Corta Tomás El balón para Abel No entrega el Madrid El partido Es lógico Pero anda tan falto de fuego Que es enormemente difícil Desbordar al Atlético De Madrid Un Atlético Que ha salido Con muchísima Con demasiada prudencia En este segundo tiempo Muy reservón Tratando de mantener Ese 2 a 0 Que es una ventaja importante Cuando Luis Enrique Ha jugado ese balón Hacia Michel Ha llegado a Soler Soler y Abel Muy atento siempre Muy metido en el partido Se ven ahí como ahora Ya no hay nadie Que vaya con esos balones A esos saques El Madrid recupera rápidamente El balón Esto le crea problemas Al Atlético Perder tan rápido El balón Hierro Abel Que se muestra Imbatible hasta el momento Cuando ya llevamos 28 minutos Del segundo tiempo Y sigue el 2 a 0 Para el Atlético Actuando con una enorme seguridad Y sobriedad Del portero Del Atlético De Madrid Y otra vez Es el Madrid Quien tiene el balón Ahora Alfonso López Compañeros del equipo Olímpico Hasta Cado López El balón La banda Saque para el Madrid En los Juegos Olímpicos En la selección española Muy bonito ahí Futre y Manolo Muy bonito el contraataque Llevado por el Atlético de Madrid Insiste Futre Qué magnífica jugada de nuevo Futre Y Vizcaíno Que ha enviado Por encima del larguero Increíble de nuevo El Atlético de Madrid Qué maravilla de Futre Lo que está haciendo esta noche Qué jugadas Que de nuevo No ha aprovechado En este caso Vizcaíno Extraordinario Futre Ahí lo vemos Jugada espléndida de Futre Y el remate alto De Vizcaíno Soler Intenta no perder el balón El Atlético Para ver si el árbitro pita Ya al final 46 minutos Alfredo Alfredo y Tomás La victoria del Atlético De Madrid Por dos goles a cero El Atlético Que revalida El título De campeón De copa Compa De copa De copa